He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones Nos podemos hacer con un tema cualquier, las cuatro de la mañana. ¡Venga por el favor! Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Yo tengo necesidades de mitigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades, y arriba o de abajo yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron y que me quisieron, hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista, pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía, no quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo, para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo, y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada. Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo, que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada. Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Pagando por la vida soy un hombre aventurero, amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real, así me siento a gusto, son poquitos pero leales, uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre. Y aquel que batalloso se me va a chitar su madre, mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta. Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida, sé que hay muchos amigos que no más son de mentera. El saco a la medida, lo bueno se da en vida, y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas, lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho. Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo, brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo, siempre me ven sonriendo. La vida es un momento, y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo. Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida, sé que hay muchos amigos que no más son de mentera. El saco a la medida, lo bueno se da en vida, y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas, lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, con amigos del rancho, y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho. Se llama, me vale madre. Y me vale madre, que esté saliendo con la competencia. Que tus amigas, que tus amigas no sean buena influencia, y te lo vendan como un buen parquero. Yo no estoy ardeo, me vale madre, las atenciones que te da el obeso, si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance, y por darle chance. Que a mí me vale madre, que amanezcas en curada, con el hombre que no amas porque está desubicada. Que está dañando tu imagen, por quererme mostrar, enredándote con otro, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre, que te estén utilizando, y que sea falsa la boda, que te están garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su hija no se aguanta. Y me vale madre, que te compare con una cualquiera. Quiero, que te levanten por la carretera, seguramente para provocar, para desgastar. A mí me vale madre, que amanezcas en curada, con el hombre que no amas porque está desubicada. Está dañando tu imagen, por quererme mostrar, enredándote con otros, vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre, que te estén utilizando, y que sea falsa la boda, que te están garantizando. Para garantizar, con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su niña no se aguanta. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifíquense señores Yo soy rico porque tengo a los que me dieron La vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un buen consejo Y aquí seguimos abajo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones No hay devoluciones De mil heartfeltes No hay devoluciones Pero que no hay devoluciones No hay devoluciones Porque las cuatro de la mañana Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Con necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos ternales señores Y a finarte mi así Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Y no era el plan de la vida La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más un día me entera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho ¡Oh! ¡Puro dos carnales! No se me enrede mi compa Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más un día me entera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho ¡Suscríbete al canal! Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía, se llama ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste, si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Y a mí me vale madre que amanezcas en curada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen ¡Me vale madre! Por quererme en curada Por quererme en curada Enredándote con otro, vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que amanezcas en curada Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta ¡Ay, ay, 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 ay! Estos son los dos carnales, mi alma Y a mí me vale madre que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre que amanezcas en curada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en curada Por quererme en curada Enredándote con otros, vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta En tu kalian Y que sea falsa la música Y la lengua etc. En tu munich